que tal amigos míos sea bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal somos turistas yo soy david y en el vídeo de hoy estaremos reaccionando sobre la redundancia a las reacciones de una coterránea mía cuando probó en mí por primera vez un plato típico de este país así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber cuáles fueron sus opiniones e impresiones sobre las vírgidas mexicanas por supuesto que te invito a que te quedes en este vídeo no te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema entonces ahora sí reaccionemos yo no te puedo creer que en el tiempo que tú tienes viviendo en méxico tú no hayas probado más de 10 platos típicos de este país no te lo puedo creer estás defraudando literalmente a todos los mexicanos en méxico hay un chingo una tonda de cosas que probar que te suena cuando dices viria viria a mí me suena algo raro dice producción que le suena algo raro pero que es viria el bueno que ya presentaron la foto aquí le di pausa antes de tiempo pero tenía entendía ya yo tenía entendido de que es como un caldo como si fuera una sopa o tipo potaje con una mezcla de no sé qué pero bueno aquí te van a dar el concepto para por si tienes duda o como yo te lo aprendas término viria originalmente el nombre regional que se le daba en jalisco a lo que en otras partes de méxico se le conoce como barbacoa carnes cocidas o asadas en un horno de tierra así que si este vídeo es un homenaje a jalisco y como siempre andamos con la java de pánfiles de españa mi java artesanal si tú no tienes una java cuando vienes a comer para llevarte lo que sobra no eres de este canal bueno entonces yo sí pertenezco a este canal porque yo hago lo mismo yo cuando voy a los lugares llevo escondido por supuesto no hacía las caras como va ella llevo mi javita y mi cosita para lo que me sobre llevármelo porque no se puede dejar nada lo que pagaste y te sobró que sea de comida recogen y llévatelo vamos por aquí por esta como que se llama paso peatonal y los carros están pasando ahí y veo que esto tiembla tengo que preocuparme o no por supuesto que no que esté las vibraciones que pasan que dejan los carros en la carretera y entonces se transmite a través de este paso peatonal y para probar la birria 1 te iba a decir que lo buscamos en gulu gulu no salió sí por eso vinimos porque no sale en el mapa pero esto fue que nos recomendaron no te voy a mentir juana me lo recomendaron porque siempre me están diciendo que me equivoco con los lugares hay esto estaba más bueno hay porque fuiste aquí si estaba el otro bueno esto me lo recomendaron dime tú si tú vendrías aquí o no si ya lo aprobaste que te pareció tus opiniones porque nos gusta el chisme entonces juana vinimos a este lugar que no es que seamos chismoso es que somos un poco más curioso verdad para polar y dicen que es la mejor carro para de producción que dicen que es el mejor de méxico vamos a ver vamos a calificar nuestra humilde opinión y le vamos a ir aquí se llama la polar dicen que es el mejor restaurante que hace la mejor virga de méxico entonces vamos a ver si es verdad y dicen que hay que tiene como más de 80 años de de antigüedad juana es un señor mayor hay que respetar ya llegamos juana y me gusta el lugar está grande tiene tres pisos de abajo abajo y aquí arriba este restaurante está bien vamos a decir tiene gran capacidad para poder avergar clientes o sea no es un local pequeñito tiene como tres pisos mira y me puse aquí por la claridad del vídeo para que me vea bien mi cara de nopal parece que la polar tiene un mezcalo un tequila también un tequila un tequila ay ya sé con qué a fumarme es porque porque no me hizo muy bien que digamos que me puse contenta no mentira fue muy poco pero sí quiero probar más pulque a ver si lo que me dicen que la resaca son contundentes tres días después y todavía te estás acordando nosotros pedimos naranjada porque esto se ha vuelto nuestra bebida favorita con popotes del primer mundo que vienen en tubitos que vienen en la cosita esto pero mira que asteris que asteris juliana y mira es que hasta el limón con los chilitos hay hay trajeron el menú dice que de alimentos que de cerveza juana vamos pero te deja ver un momento de ahora a la chisme y después te digo pero aquí estamos presentes los cubanos mira leyendo aquí la carta se caña cubana tarro cubano tomo cubano miren qué bien que tengan menús típicos de aquí de mi país que sé es que son típicos de mi país o porque solamente tienen este nombre sí porque hay un chile que le dicen chile habanero que es lo más en picante que te vas a poder encontrar méxico y de habanero no tiene nada y después puede ser que ocurra lo mismo con este porque ejemplo miren hay en europa en españa hay un plato típico que se llama arroz a la cubana y de cubana no tiene nada porque ese arroz no ha salido de aquí de nuestro país o sea de cuba es un arroz que tienen ellos allá pero que le pusieron ese nombre a lo mejor pasa lo mismo aquí con todo esto tarro de un litro de serpeso entonces poquito y bueno aquí dice que están los alimentos y yo quiero un plato de birria chica porque no sé si no sé no sé como aquí todos tan grandes y quiero un taco de vista también para probar que se va a pedir la chica para pedirla con un taco porque a lo mejor va a ir melleno y ahí yo creo que una michelada pues no sé mal una michelada dice que también se come con aguacate tú ves esto caro los platos son de 189 198 los taquitos de 66 pesos pero dice que es un buen taco no sé 90 60 pero bueno si te invitaron no cojas lucho no cojas lucha con lo que cuesta ya eso va por parte de quien te invitó así que tú pides que eso va es como una cuenta abierta ahora para el que no invitan como quizás puede ser que mi caso cuando esté en ese restaurante algún día o algún otro mexicano todo va a depender de por supuesto de tu poder adquisitivo que dependiendo de lo que tenga lo vas a ver caro o lo vas a ver barato quién soy yo para negarme yo lo que supe lupe quién soy yo para negar a la comida yo no estos chilitos picarán mami picarán esto tiene forma de chile de real chile el que tú ves en los emojis que pique tiene fueguito esto tiene forma de real chile de los emojis de los rojitos que pica pero qué gracioso chico pero qué gracioso porque no lo pruebas tú y grabamos tu reacción y no la de ella vamos de esta pequeñita con una mordidita yo soy valiente yo me pongo anacondas en el cuello pero no soy suicida ya nos trajeron las cositas vamos a ver no duró ni dos segundos con este ahí bueno página chile con este chile porque tengo entendido de que en méxico se le llama chile no ají lo que pasa que yo digo así porque así es como le llamaríamos aquí en cuba aquí no pasó nada mira me tiene una lengua para que tú veas no 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 y así ya te veo ya reaccioné a tu cara aquí está el taquito sí es un taco prominente sí con dos tortillas como tiene carne sí está calentita está calentita se siente calentito aquí tiene la mirada ahora sí está todo caballero mira ahora sí está todo platón de birria el plato que supuestamente tomaste tomaste es que ese es la birria o sea la veo totalmente diferente a como le he visto en algunos vídeos son más bien parece como una sopa con carne probablemente está con el plato chico dicen ellos y le le toma estéril como que no estoy viendo la cámara y pedimos aquí aguacate porque dicen que se come con aguacate este es el plato chiquito ese es el chiquito tú viste eso este es el plato chico todo debe levantar a alguien con una resaca con una borrachera con una juma que está en cuatro patas que no puede con su alma no va a ver aquí en cuba hay un dicho de que cuando te tomas algo así un caldo con carne tipo sopa o sea algo así dice que y esto lo sirve en caliente dicen que eso es para resucitar un muerto no sé si ese dicho también se utilizará mucho en México o se utilizará esto debe de levantar pero vamos primero a probar el taquito si quieres puedes hacer dos taquitos ahí porque es bastante caldo ese está conmigo yo te lo voy a compartir tú me vas a compartir no pero lo pedí yo si yo sé que lo pediste tú pero coño prueba eso porque no sé si pica lo que tienes que echarle es un ajícito de esos verdes hay vuelvo a decir así señores bueno ustedes saben lo que tiene que echarle es un chile de estos verdes citos que tienen los limones al lado a este está bueno nadie se ha muerto de diarrea pero estamos comiendo miguel mi limoncito y el aguacate y el chile ponle el chile ay tan duro los limones no no este está bueno pensé que había agarrado un lote de los malos yo lo que supe Lupe y el aguacate lo vas a poner el taquito también verdad creo que si o no bueno si lo estoy haciendo mal perdóname si eso no te cabe en la boca yo creo ay yo lo estaré haciendo mal a veces me da pena venir a los lugares porque yo veo que hago cosas y los mexicanos no entiendo ay eso no se come así hija no sé es verdad así es verdad o después los comentarios muchas veces te ponen que no se come así como el queso en el pozole oye uno está experimentando déjame ahí leí que creo que el te falta ponerle chile chica ponselo Lili ponselo ahora ahora lo pruebo para que no digan que no eso porque no pica seguro si pica si pica un poquito pero el pueblo lo pide se ve rico yo si quiero probar el aguacate se me rebala mujer comiendo mujer feliz déjame platico porque van a ver es que rico ay si está bien está bien bueno come 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 que te voy a encortar para que nadie te mire ay que rico está esto man viste que rico ay si pedimos un taquito para llevar no 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 ustedes lo estarán ahí gozando comiéndose eso pero yo aquí lo que estoy mortificándome ¿tienes adaptado acá? si pero bueno un taquito para la casa voy a desaprovechar no que lo voy a desaprovechar bueno se me sale todo termina tu taquito se ve bien está rico yo tengo envidia vidia de la sana yo sabía mi voz interior el espíritu santo de Dios me dijo prueba el taquito de vidia prueba el taquito de vidia la carnita la carnita le falta esto todavía y esa carnita mami comete eso voy a echarlo para allá yo no puedo creer en lo que ella está haciendo yo no lo puedo creer aquí no sobra nada vaya con Dios bueno hay un dicho también que dice de que lo que no te mata te hace más fuerte y si eso no la mata a ella pues la da más fuerte nos vamos a preparar nuestra vidia no sé cómo se prepara Lupe no sé si tenga algún método creo que me tiene salsita yo lo voy a hacer pues a mi modo mi modo es operante bueno casi no gracias gracias se ve rico ay Dios mío ese colorcito se supone que es pequeño yo sé que mi papá mi papá también es tiene obsesión con la carne de mu carne mi papá todo loco mi papá y lo único que te dice es carne rey carne rey a ver que para el que no entienda el contexto porque no sabe aquí en Cuba comer carne de vaca que es lo que ella dice mu es algo que es totalmente de cierta manera prohibido y algo muy deseado por eso porque es prohibido y como es prohibido porque no se comercializa todo el cubano siempre aspira siempre a consumir de esta carne por eso es que el papá de Lili es fanático a la carne de mu o de res o de vaca como lo quieras decir te lo abro yo te lo escribo carne re carne re entonces papi tenemos que mandarle un poquitico de carnita a ver como sea como pudiéramos esto es carne re o de cordero no sé ahí no sé pero creo que la birria puede hacerte las dos cosas si no estoy muy seguro madre mía que rico se ve esto échale échale mira como yo le eché y se le echará aguacate así este que rico déjame hacer mi mi poción sabe lo que me gusta los platos mexicanos que yo me creo che porque por ejemplo el plato cubano ya todo está hecho ya pero los platos mexicanos eres tú mismo quien compone el plato eres ratatouille sí me hace falta un ratatouille en la cabeza de los rachillos de gímulo de che aquí mismo tú compones el plato y eres parte también como de la preparación del plato porque tú misma le echas tu cebollita tu salsita el guacatico tú mismo te vas entonces porque si tú eres la que te lo preparas porque los mexicanos te atacan vamos a decirlo de cierto te atacan de cierta manera y también así como que extraña como que esto no se come así esto no se come asado esto no no lo prepares así porque si al final tú eres la chef que te va a preparar tu plato a tu gusto si y me gusta porque eres parte tú mismo eres parte de la preparación del plato me gusta deja que tú pruebes ya yo quiero traer a la cama lo probé eso es lo malo de producción que tú lo traes a hacer videos de comida es que hacer videos de comida es una tortura muchacho lo siento pozole quedaste destronado si verdad nada de ver cosa más rica te seré huacatico a lo mejor los huacaticos con la tortilla que está aquí mira que tortillita calentita mira que rica se ve ay ¿sabes qué? sabe con la asada es mucha mancha yo no sé por qué tú echas a las dos se sabe bien ¿qué? para gusto se hicieron los colores la parte que no vimos nosotros que dice después hablamos después hablamos o sea lo que pasa es que producción luego corta esos pedazos que no salen aquí pero estoy segurito que ella le dijo deja que se acabe el video y cuando estemos tú y yo solito en la casa tú vas a ver lo que te va a pasar por haberme desafiado en público eso pasó eso no podemos ¿cómo decir? quedarnos con dudas de que eso pasó mira bueno mira intimidante así te voy a denunciar pero qué rico miren esto miren esto de cerca miren esto lo siento pero y Lupe yo leí que esto es originario de Jalisco así que el video de hoy va dedicado y en homenaje a Jalisco ciudad de Jalisco comenta una jota es hello con jota y la birria dicen que también es prehispánica la edición se hizo su taco mi propio taquito de birria ok es trigo que se preparaba con la tortillita el aguacate yo creo que este después sabe rico ¿no es cierto? mami miren a Rike miren a Rike eso es un taquito aguacatito salsito carnito yo yo me siento llena con mi taquito y mi plato mi plato chico de birria yo me siento llena ya ahora yo lo que no entiendo es por qué echan el aguacate así completo a ver tengo entendido por personas que han preparado tacos y el aguacate como que lo aplastan ¿sabes? no lo tiran directo la que comer aquí es una es como tú dices cómo se prepara a comer uno mismo a tu gusto ¿verdad que está rica? yo pensando ahora mami que es el jugo no hay ningún plato que se parezca ni siquiera ni de lejos así con tanta carne así con tanta 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 carne en ninguno en ningún lado te lo vas a encontrar ya Guadalupe Cisneros yo me doy por vencida este es el chico ya yo no puedo más y si me ven los ojos me dio el mal del puerco ya yo puedo ir directo para la cama boca arriba panza y pa' arriba panza y pa' arriba y ahí yo me quedo ya me dio el mal del puerco esto es lo más rico que he probado esto es lo más rico lo más rico te lo juro nos ha encantado a los dos sí Miki sí comió más y el del pidió el normal pero yo pedí el chiquito está rico sí y yo comí con tortillas yo pedí el chico pero ya no un peruto de mujer mami un postrecito ya estoy llena pero estoy feliz claro yo tengo un poqueta nosotros venimos con un hambre vieja fíjate que yo creo que no desayunamos no almorzamos pero oye te cogiste en serio el venir a comer birria porque si me desayunaste y no almorzaste tú viniste con eso con el estómago tocándote el espinazo como decimos aquí sí desayunamos sí sí desayunamos un poquito de leche así de café con leche pero porque ya nosotros creo que inconscientemente ya venimos preparando ya venimos preparando el estómago como de que hoy se come mami hoy se come hoy se come y se bebe chocolate con nueve queso con fresadura chocolate con cebilla boca de un poco huma chocolate amargo este chocolate con mantequilla mantequilla prima de chocolate chocolate al largo crudo de fruta un plan un plan un plan muchas gracias que te pedí un plan él me dijo el plan amolitano está muy rico él me vio cada vez que me gustan los planes y esto que es porque yo no escuché que era esto esto es chocolate con mantequilla creo wow vale pruébalo vamos a probarlo dos bueno por si acaso para cuidarte por si acaso envenenar el avioncito ok y hasta aquí el video de hoy esto es lo malo de llenarte ahora ahora con la escalera ya ya abajo ya el platico de birria bailecito espérate que estoy ah porque esto lleva baile verdad que siempre sus videos finalizan con un baile de como de feliz de contento me saco a darle la escalera tengo que hacer tengo que ir al gym entre birria y taco y taco bonita ruedo bailecito de felicidad por cierto vamos a ver quien lo hace mejor si ella o yo porque yo también voy a bailar lo que me dieron ahí todo mira porque como saben que te dan pura carne para que te hagas así en el dientecito detallazo de parís parecido de felicidad porque estamos llenos maquillazo pirulais recusano oye como eh como eh no me aprendo lo de la boda de witzlacoache no me sale no me sale lo de la boda de witzlacoache pero sabes que lo quiero intentar evalúanos en los comentarios suscríbete Guadalupe de la Asunción que no te veo suscrita no sé por qué pero la mayoría de gente que en mis videos no está suscrita es verdad que pasa eso porque tú ves los videos y no se suscriben si al final les gusta es una buena idea suscribirte para que youtube te notifique cuando hay un video nuevo hazlo mija hazlo mijo o tengo que repetírtelo ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? comenta suscríbete comparte con un primo con tu vecina la que le gusta la birria comenta compre con un vecino comparte con tu vecina la que le gusta la birria con tu tío con tu comparte con alguien que para eso tiene familia hasta el video de hoy un besote hasta la próxima fíjense señores este video me gustó muchísimo reaccionarlo porque a pesar de que Lili ya tiene bastante tiempo viviendo en México todavía no ha logrado probar ni un décimo fíjense ni un décimo de los platos típicos mexicanos y hoy fue la oportunidad que tuvo para probar la birria la birria birria que ya yo había oído hablar sobre este plato mexicano que hoy aprendí que proviene de Jalisco pero no tenía idea de cómo era o si lo había visto no me acordaba es como un caldo como si fuera una sopa pero bien cargada de carne que puede ser o de res de mu como le decimos aquí o de vaca o de cordero que es como una especie de como diríamos aquí oveja chivo o algo así ahora ellos le dio el mal del puerco como decimos aquí no sé si haya esta frase se utiliza que cuando uno dice aquí tengo el mal del puerco hace referencia a dos cosas la primera de que estás súper lleno y la segunda de que lo que te toca ahora es dormir para poder digerir todo lo que te acabas de comer no sé usted qué le pareció este video si ya han ido a este restaurante qué opiniones tienen sobre la birria si le gusta si no le gusta me la dejan aquí abajo en los comentarios y por supuesto si llegaste hasta esta parte del video te tienes que suscribir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis reacciones de no hacerlo así sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video no te olvides comentar regalarme tu like y por supuesto compartir este video para que llegue a una mayor audiencia realizar estas 5 simples acciones es totalmente gratis no te va a costar nada no vas a perder ningún órgano vital ni ningún dedo por hacerla oiganme no es fácil señores y por supuesto que si te perdiste mi último video por no estar al tanto de las notificaciones de youtube miren te las voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que las veas entonces ahora si nos vemos chau no te va a perder no te va a perder